Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. En días como este, previos a la Santa Faz, hay equipos que acuden a pedirle, como cada año, un milagro. Es una tradición ya el ir a pedir un milagro. Hay otros equipos, otros clubes, otros deportes, que sin embargo pueden ir a ofrecerle los éxitos conseguidos durante la temporada. Es la diferencia entre hacer un buen trabajo y hacer un trabajo no tan bueno. Vamos al lío. El Hércules vuelve a acudir a la Santa Faz en busca esta temporada del enésimo milagro. HL Alicante puede dejar prácticamente certificado el playoff si gana el próximo viernes a Alimerca Oviedo. Repasamos con el club de badminton Alicante Intercity su ascenso a la máxima categoría del badminton nacional. Venga, muchas cosas de las que hablar. Antes vamos con las presentaciones. Ya sabéis que, porque lo habéis visto ahí, que vuelve el club badminton Alicante Intercity. No sé si lo he dicho bien, María Jesús Almagro, presidenta del club. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Es la nomenclatura oficial? Sí, sí, esa es nuestra nomenclatura oficial. ¿Estarás contenta? Bueno, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Era el objetivo, lo hemos conseguido casi de forma impecable, perdimos solamente un encuentro y bueno, pues todos muy contentos porque el objetivo a principio de temporada era conseguir volver a la máxima categoría y ahí estamos. Y este pastel tiene una guinda porque, además de conseguir el ascenso, hay por aquí una jugadora que ha sido MVP. Ana Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Muy contenta con el trabajo. Eso de que te den el MVP, ¿cómo se lleva? ¿Has tenido que agrandar las puertas de casa porque te sientes más grande? Lo llevaba trabajando, sí que es verdad, durante toda la fase regular de la Liga de Primera Oro, también hay que decir que todos mis compañeros han tenido una fase regular muy buena, que también se merecía en todos y cada uno ese MVP y al final la galardonada he sido yo, pero bueno, ellos también se lo merecen. Mucha humildad. Enseguida hablamos de todo lo que ha sido la temporada y de lo que os queda, porque sé que no paráis, pero antes dejad que me vaya con actualidad, de milagros y no tan milagros. Porque tenemos que hablar del Hércules, que hoy ha vuelto, como cada día previo a la peregrinación a la Santa Faz, a ofrecer sus respetos, sus ramos y a pedir el enésimo milagro. Después el capitán, Raúl Ruiz, ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación y hablar de qué han venido a pedir este año a la Santa Faz. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Yo creo que este año lo único que tenemos que pedir es por el partido del domingo, que es lo más cercano, y bueno, tenemos que ir por ese camino, centrarnos en el domingo y a ver cómo va la cosa. Yo creo que estamos aún muy vivos a nivel de puntos, creo que estamos ahí y creo que el partido del domingo es crucial para estar otra vez más cerca todavía. Una buena noticia para Intercity en estas semanas tan negativas ha sido la vuelta de Miku, que se lesionó de gravedad en su debut con la camiseta de los hombres de negro y que este pasado fin de semana pudo volver a jugar. Bien, bien por volver a jugar a nivel personal, recuperarme de una lesión tan difícil y la más dura que he sufrido en mi carrera, pero un poco con sabor agridulce porque se nos escapó un partido que teníamos prácticamente ganado. Ha sido un proceso duro, la verdad. He tenido ayuda externa, psicológica, personal, la familia me ha ayudado mucho, he tenido amistades que también me han ayudado y me han empujado a volver lo más rápido posible. Y de la fútbol a la baloncesto. HL Alicante tiene la posibilidad el próximo viernes de dejar prácticamente certificada su clasificación para el playoff después de la liga regular. Podrían tenerlo ya en la palma de la mano si se hubiera ganado en Almanza, pero el equipo no estuvo bien. Bien, Rafa Monclova reconoce que los ánimos han estado fastidiados por el mal partido, pero también está tranquilo porque sabe que después de cada mal partido su equipo se ha levantado y ha demostrado cómo puede llegar a jugar. La verdad es que muy dolorosa. Está claro que el equipo está tocado. Veníamos con la ilusión de prácticamente sellar el playoff en Almanza. Bueno, el equipo realmente fue el peor partido de la temporada. Nos tuvimos como nos hubiese gustado. Lo hemos hablado, lo hemos visto, lo hemos tratado de corregir. Y la verdad es que la respuesta de los chicos esta semana está siendo muy buena. Está siendo muy buena. Están trabajando mucho. Somos conscientes de la situación. Y lo que queremos es jugar cuanto antes para volver a sacarnos esa espinita. Siendo conscientes y realistas de que venimos del peor partido de la temporada. Y ahora queremos cambiar esa imagen para poder aquí delante de nuestro público sumar la 18, que prácticamente nos daría pie y medio en el playoff. Yo creo que este equipo ha tenido personalidad, tiene carácter, es autoexigente y autocrítico consigo mismo. Y sabemos que la mejor forma de salir de eso es haciendo un buen partido el próximo día. ¿Ganaremos o no? No lo sé. Pero sí estoy convencido de que los chicos están trabajando dando lo máximo por llegar bien a ese partido para, ya te digo, para sumar la 18, que para nosotros sería algo muy importante. Una Rafa Monclova que atendía a la Cantetelevisión en la previa de ese partido y se refería al rival, a Limerca Oviedo. Un equipo que llega con el descenso pegado a la espalda, porque está en partidos importantes, porque va a vender cara a su piel, va a ser, dice el técnico andaluz, otra final. Pues un partido donde Oviedo se juega también la vida, nosotros también, cada uno por sus objetivos y sus intereses. Entonces espero un partido de tensión, un partido de nervios. Pero bueno, yo creo que es importante que de aquí a final de temporada sigamos jugando este tipo de partidos. El otro día yo creo que el ambientazo que hubo allí, la presión que hubo en muchas situaciones, en muchos momentos, nos pasó factura. Pero sí es verdad que no estuvimos bien y que, bueno, tenemos que ir aprendiendo de ese tipo de partidos, porque es lo que nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Cada partido va a ser una final para todos los equipos. Entonces es bueno que empecemos a jugar finales y, bueno, y estemos, ya te digo, estamos muy concienciados, pues estamos convencidos de que el equipo dará otra cara. El partido, ya sabéis, lo podréis seguir, si no estáis en el Ferrandiz, a través de Alacant y Televisión, como toda la temporada. Busca el playoff. Quienes ya han cumplido el primer objetivo, el objetivo de la Liga, luego tienen más objetivos y nos lo van a contar, como os decíamos al principio del programa, era el club badminton Alicante Intercity. Y María Jesús decía, hemos perdido solo un partido y fue en la última, no en la última jornada, porque se juegan varias jornadas en cada fin de semana, pero sí en esa última concentración, por llamarlo de alguna forma. Eso es, eso es. La verdad es que el sábado por la mañana tuvimos un encuentro muy difícil contra Palma y era un rival muy duro, salimos muy concentrados y cuando acabó, como ya matemáticamente éramos división de honor, yo creo que bajamos un poquito, nos relajamos un poco, no sin pelearlo y nos encontramos con el local, con Granoyers, que se lo jugaban todo, si perdían contra nosotros descendían y bueno, pues ellos lo hicieron muy bien y nosotros pues no estuvimos a la altura. Luchar cuando ya tienes todos los deberes hechos no es lo mismo que ellos que luchaban por sobrevivir y así se demostró en la pista. Ana, es difícil no tener ese momento de relajación porque tú tus deberes ya los has hecho. Hombre, claro, es muy complicado porque al final nosotros en ese momento ya sabíamos que pasase lo que pasase, tanto esa tarde como al día siguiente, nosotros ya éramos primeros y por lo tanto éramos división de honor, entonces mantener ese ritmo, aparte era por la tarde que te da más el bajón, es un poco más complicado cuando además tienes unos rivales que dieron su 100% y no tuvieron ni un mínimo error que nosotros nos dejase tener una manera de meter caña para poder llevarnos esa victoria. Es durísimo a nivel ya no solo físico sino también psicológico el tener que afrontar tantos partidos, es verdad que lo tenéis todos los equipos en apenas un fin de semana, no es fácil mentalmente, tiene que ser agotador. Sí, sí, la verdad es que el formato que tiene la primera, que se juega por concentración, te hace tener tres encuentros cada fin de semana y pues es complicado, tanto si ganas porque igual te vienes demasiado arriba como si pierdes porque tienes que olvidarte de la derrota y afrontar el siguiente encuentro comenzando de cero y es difícil tanto mentalmente como físicamente, claro, los jugadores que se cargan varios partidos pues al final terminan el domingo ya van tirando un poco menos. ¿Cómo lo hacéis los jugadores y las jugadoras? Porque obviamente necesitaréis vuestros momentos de descanso, yo no sé si casi preferís a veces si no estéis jugando iros a descansar y no ver más partidos. Efectivamente, muchas veces preferimos irnos a descansar pero al final yo he tenido la suerte por lo menos de que en nuestro equipo la plantilla femenina está bastante recargada, somos bastantes, entonces al final el cansancio de unas lo compensaban las otras y yo no he tenido tantos partidos como mis compañeros masculinos que sí que es verdad que han salido los fines de semana con más partidos y más cargados. Eso te iba a decir, al final esto también tiene mucho que ver con el fondo de armario cuando alguien tiene muchos jugadores o jugadoras que pueden jugar sin que se resienta el nivel o en eliminatorias que se han sentenciado o en encuentros que se han sentenciado pronto eso ayuda a que de cara a los siguientes enfrentamientos puedan tener más frescura. Sí, así es. Como comenta Ana, afortunadamente el equipo en la parte femenina lo tenemos bastante fuerte porque tenemos posibilidad de recambio, pero este fin de semana viajamos con tres chicos o sea que les tocaba jugar en todos los encuentros mínimo un partido con lo cual a ellos sí que se les notaba un poquito más ese cansancio. Sí que como club os ayuda el hecho de que se juegue todo en el mismo sitio porque no tenéis que hacer tantos viajes, no sé si en ese aspecto sí que compensa mucho. Sí, de cara a lo que es la logística y los viajes, que sabes que eso es algo que es un poco complicado para nosotros este sistema de competición pues es mejor además los jugadores tampoco tienen que estar comprometidos tantos fines de semana con lo cual para mantener el grupo y poder llevar gente de repuesto es más fácil pero la exigencia física y mental es mucho mayor con esta competición. Lo que no hay es casi margen de error, ¿no? Como haya un mal fin de semana en forma de gente tocada, gente que tenga un mal fin de semana porque a veces lo tiene, luego recuperar o jugar tres partidos no sé si notáis esa presión de decir que es un fin de semana al que nos jugamos mucho cada fin de semana. Eso es cierto, pero también es cierto que al final nosotros hemos tenido un equipo muy compensado que los errores de uno los compensaba el otro en los siguientes partidos entonces hemos sido muy regulares en ese aspecto en que si uno fallaba en un dobles o fallamos en los dobles y en algún individual el resto del equipo apoyaba esa derrota y conseguía la victoria para poder consolidar la victoria del equipo así que hemos sido un equipo muy regular en ese aspecto y que nos hemos sabido apoyar los unos a los otros cuando unos perdían, cuando otros ganaban entonces al final creo que lo hemos hecho bien. María Jesús, estábamos hablando de los chicos y las chicas habrá mucha gente que ya lo sepa porque se ha visto más veces aquí habrá gente que está buscando alternativas al fútbol visto cómo va la historia y dirá oye, esto del badminton me puede interesar convendría explicar que un equipo en este caso se compone de, tiene jugadores y jugadoras que compiten en el mismo equipo que no hay diferenciación entre masculino y femenino a nivel de liga. Exacto, sí, en la competición de liga el equipo es un equipo mixto se juega un partido de dobles mixto chico y chica contra chico y chica un doble femenino, un doble masculino y luego dos individuales femenino y dos individuales masculino con lo cual necesitas tener chicos y chicas potentes para poder afrontar todos los puntos con opciones. Tenéis además, no sé si parejas que sean fijas porque si se entienden bien van cambiando los mixtos o incluso cuando tienen que jugar dos chicos o dos chicas no sé si siempre utilicéis las mismas parejas o depende de la situación se puede cambiar. No, afortunadamente los jugadores tienen preferencias por alguna modalidad pero en general cuando juegan por el equipo es lo que manda el jefe y lo que dice el jefe es lo que se hace y se adaptan bastante bien porque prácticamente si eres un buen jugador y ya has jugado en la modalidad te puedes adaptar perfectamente a jugar un dobles o a jugar un mixtos que no hay ningún tipo de problema y se hacen variaciones también en función pues eso de cómo esté la gente de si ha tenido alguna lesión pues depende de cómo esté físicamente se mete en una modalidad que es más exigente o menos exigente. Ana, ahora que no nos ve nadie ¿cómo se hace para llegar al final de temporada con solo un partido perdido y además en el último fin de semana? Pues al final un poco como te he comentado antes tuvimos una jornada en Huelva donde hubieron dos encuentros que se nos cogían que salimos de los dobles 2-1 abajo y mis compañeros que jugaron los individuales hicieron un trabajo excelente y ganaron en esos cuatro puntos que fue muy bueno para todo el equipo y al final así nos ha ido ocurriendo en todas las jornadas y que es verdad que en ese encuentro por la tarde contra Granoyers fue muy complicado que unos nos apoyásemos a otros porque era por la tarde estábamos clasificados habíamos ganado y ellos hicieron un trabajo excelente entonces al final no se trata de hacer un trabajo excelente todos los fines de semana todo el equipo sino se trata de yo hoy flojeo por lo que sea pero mis otros compañeros están ahí para dar su victoria y poder dar la victoria al equipo además me imagino que el resultado también influye en caso de empates no es lo mismo ganar 4-3 que 5-2 exacto que no puedes decir bueno esto ya estoy 4-0 voy a dejar que sí de hecho nosotros hacíamos números y después de la primera jornada había posibilidad de que los que iban segundos si nosotros hubiéramos perdido y ellos hubieran ganado nos hubieran empatado pero les llevábamos una ventaja de 11 partidos o sea habíamos ganado 11 partidos más que ellos en caso de que eso hubiera sucedido tendríamos que haber perdido nosotros 7-0, 7-0 y ellos ganar 7-0, 7-0 para poder pasar por delante nuestro habéis pasado el rodillo bueno hemos intentado hacerlo lo mejor posible como dice Ana afortunadamente pues hemos tenido un equipo muy compensado que hemos sabido salir de las situaciones difíciles porque aunque los números parece que todo se ha hecho muy fácil pero ha habido encuentros muy duros muy duros y los equipos lo han hecho muy bien la verdad es que la primera a mí me ha sorprendido porque bueno nosotros llevábamos 2-3 años en división de honor y el nivel que ha tenido este año la primera división ha sido muy alto muy alto de hecho el último encuentro lo jugamos contra los colistas en un encuentro en el que ganamos con bastante solvencia por el resultado 5-2 luego te vas al partido partido a partido no era lo mismo era un equipo que era muy fuerte pero bueno tuvieron mala suerte porque no pudieron traer a toda la plantilla durante todas las jornadas y eso hizo que perdieran encuentros claves y al final pues han descendido pero ya te digo tenían una plantilla muy dura cuando hablamos antes de que empezara la temporada me decías eso de vamos a intentar volver al lugar en el que nos gusta estar y creemos que debemos estar Ana ¿en qué momento de la temporada dices oye que parece que sí que esto de que vamos a ascender está ahí? Realmente nosotros íbamos con ese pensamiento desde que viajamos el primer día a Almería la primera jornada porque era lo que queríamos todos y era un trabajo que teníamos que conseguir todos juntos lo teníamos en mente cada encuentro ha sido muy complicado como ha dicho María Jesús al final Almería el último encuentro con el que jugamos y el que ganamos 5-2 contaba con un jugador que va a jugar los Juegos Europeos de Badminton este año entonces todos los equipos tenían muy buenos jugadores jugadores muy regulares que a nosotros nos podrían hacer bastante daño y íbamos todo el rato con la mentalidad de lo que yo quiero y como yo quiero irme a División de Honor yo lo voy a demostrar y yo voy a ganar y al final con esa mentalidad durante toda la temporada hemos conseguido ser así de regulares así de compensados y poder llevarnos la deseada victoria y encima con solvencia ¿Ha sido fácil o difícil frenar la euforia cuando las cosas iban bien? Bueno ahí el que siempre nos para los pies un poco en el tema de la euforia es el entrenador principal del equipo Libertón Avalón que es muy quisquilloso nunca quiere que celebremos y bueno nosotros también éramos conscientes que con el sistema de competición no puedes tampoco celebrar mucho porque cada encuentro te la estás jugando entonces bueno pues hemos controlado y la verdad es que todos como ha dicho Ana estábamos todos muy centrados en nuestro objetivo y no hemos hecho celebraciones antes de de tenerlo conseguido Ana decía que ella prefería irse a descansar que quedarse allí cuando no hacía falta pero sí que es una buena oportunidad también para echar un ojo a lo que tienen los demás ya más o menos lo sabéis pero verlos en directo en la pista de al lado también te ayuda a decir bueno es que dentro de una semana o dentro de dos semanas o mañana tengo que jugar contra esta gente y quiero ver un poco cómo funciona eso es sí no te puedes despistar mucho porque por un lado tienes que apoyar al equipo y cuando el equipo ya ha hecho los deberes pues aprovechas para echarle un ojo a ver cómo están los rivales con los que te vas a enfrentar pues en la siguiente jornada bien ese fin de semana bien en el siguiente fin de semana que hay liga ahora qué lo digo porque cada vez que se asciende suele ser un dolor de cabeza el decir bueno es más infraestructura los viajes ya no son como ahora la liga dura más no sé si da tiempo a descansar o prácticamente se acaba una temporada y ya estás pensando a nivel de liga luego hablaremos del resto pues sí ahora es un mareo más como bien dices la liga en división de honor dura más y bueno pues también hay que hacer muchos más números tanto para los viajes como para reforzar un poco la plantilla porque tenemos una plantilla muy fuerte pero sabemos que división de honor son galácticos entonces pues tenemos que hacer números para intentar ver si podemos reforzar un poquito el equipo y luego hacer los deberes para darlo todo y organizar todas esas jornadas que bueno tanto en casa como fuera porque también el montaje en casa pues también lleva su una buena infraestructura sí sí la temporada no para con el MVP bajo el brazo ¿qué toca ahora? pues ahora toca la semana que viene el campeonato de España universitario y la siguiente no la otra ya el campeonato de España y estamos preparando los dos campeonatos con mucha fuerza mucho entrenamiento mucha concentración y mucha garra al final es el objetivo principal del año el campeonato de España sobre todo y hay que darlo todo yo que juego las tres modalidades dobles mixto dobles femenino indio al femenino voy a ir a por todas a las tres y a lo mejor ese fin de semana después de ese fin de semana necesito un tiempo de descanso pero sí que es verdad que con ilusión con ganas y a por todas te marcas objetivos dices no me conformo con menos de esto sí sí claro que sí sí que es verdad que es mi primer año en la categoría absoluta soy de las más jovencitas y al final no puedes ir con voy a ganar porque es muy complicado sobre todo si acuden los jugadores de Blume del centro de alto rendimiento es mucho más difícil pero soy ambiciosa y quiero por lo menos un podio y el resto de jugadores imagino que también con objetivos importantes sí sí prácticamente el resto de jugadores del equipo también van a asistir al universitario y al campeonato de España y todos pues eso la ilusión de todos sería intentar rozar el podio que que bueno que venimos de una gran alegría pues que sigamos subiéndonos al cajón un deseo para la para la próxima temporada más allá de que me vas a decir la permanencia porque queremos seguir aquí hay algo que dices el año que viene me gustaría de cara sobre todo a nivel de equipo me imagino que con los campeonatos de España ya lo volveremos a hablar dentro de un año sí bueno pues fundamentalmente mantener a todos los que están e intentar reforzar pues eso con algún fichaje extranjero para poder darnos un plus y poder estar o sea lo ideal sería poder luchar por meternos en el playoff de la final para intentar meternos en esa final soñada que es muy complicado pero pero vamos a ser ambiciosos ahora no está muy bien luego ya cuando tengamos el equipo configurado ya y veamos el resto de plantillas ya pondremos a ver si hay que fichar a la Santa Faso eso iremos por el ramo María Jesúsana que lo primero enhorabuena por el éxito que nos ha encantado teneros aquí ojalá os vaya también en el campeonato de España que os tenga que llamar dentro de menos de un mes para que vengáis a contarnos todos esos éxitos y que aunque a veces lo demostremos poco nos alegramos muchísimo de esta buena salud que tiene que tiene el badminton aquí en Alicante muy bien muchas gracias muchas gracias nosotros nos vamos a marchar mañana no hay programa porque es festivo ya sabéis que hay que ir a peregrinar como buenos alicantinos que sois volvemos el viernes con el partido entre HL Alicante y Alimerca Oviedo hasta entonces sed felices buenas noches y a todos los que nos vamos a marchar y a todos los que nos vamos a marchar